hola chicos cómo andan? todo bien? bueno acá les traigo ya rutina para intermedios vamos a empezar a armar las rutinas para intermedios, ya pasamos esa etapa, la primera etapa, la preparación anatómica, ya cuando recién el alumno empieza que lo estamos educando con técnicas le estamos enseñando a respirar, esa primera etapa ya está superada bien que más o menos puede durar de 15 a 30 días, perfecto? bueno vamos a una rutina para intermedios, en este caso le puse rutina A, las ideas ya para intermedios vamos a dividirlas en rutina A y rutina B, perfecto? así el alumno venga tres veces por semana va a ser A, B, A, de acuerdo? el lunes A, miércoles B, el viernes vuelve a ser A pero acá le voy a dar unos truquitos, por ejemplo en este caso bueno empezamos con una movilidad articular de 2 minutos, una bici de 5 minutos, perfecto? escalador 2 minutos es como una entrada en calor, bueno y lo dividí en pecho, abdominales, bíceps, tríceps por ejemplo en pecho le puse press plano con barra, ya está manejando barra, peso libre, 3 de 8 más o menos 8 estamos manejando un 60-70% de sub 1 de reme, press inclinado con barra, 3 de 8 aperturas en banco plano, 3 de 10, ve que manejamos siempre las mismas repeticiones y la idea que maneje la misma carga, hacemos un impasse con unas abdominales 3 series de 15, tijeras 3 series de 15 y toco francés con barra, 3 series de 10 alternados con mancuerna, 3 series de 12 y cur en banco scott, 3 series de 10 lo mismo, mantenemos las mismas más o menos repeticiones con la misma carga, todavía sigue siendo un intermedio, no es avanzado y aparte es la primera rutina del intermedio tríceps, extensiones en polea alta, 3 series de 10, extensiones verticales con mancuerna, 3 series de 10, francés con barra en banco plano, 3 de 10 6 minutos de bicicleta, como para terminar de hacer un poquito de aeróbico y lo mando a elongar 30 segundos cada músculo de acuerdo, bien acá les pasé la rutina A de un intermedio, la idea es que el viernes cuando vuelva a hacer esta rutina le cambiemos algo, no significa dejamos cambiar los agarres, podemos que el vice empiece con el banco scott y termine con el cur con barra la invertimos, de acuerdo, la idea es que podemos reclutar más fibras y más zonas, por más que mantengamos los mismos ejercicios podemos invertirlo o cambiar los agarres, por eso está bueno esos trucos para que lo tengan en cuenta ahora voy a hacer la rutina B, de acuerdo bueno chicos ven como andan, acá tienen por ejemplo también con la rutina de intermedio pero ya con un sistema piramidal, le agregué el método piramidal, ascendente en este caso por ejemplo mantuve los mismos ejercicios, pero obviamente ya le metí este método, 12-8-6 preso inclinado con barra, 12-8-6, un piramidal ascendente y estamos manejando ya distintas cargas, acá está ahora con un 50%, un 60% o un 70% ya un poquito más pesado, no sigue, sigue siendo intermedio, pero para variarle y que mi alumno constantemente esté estimulado y no se estanque, cada una semana o 10 días y bueno mira mantenemos los mismos ejercicios, pero vamos a subir un poquito las cargas, entonces vas a apuntar otras fibras, vas a trabajar otras fuerzas, pasas de una hipertrofia y ya un poquito de fuerza máxima está bueno también, a pesar de que es el intermedio, poder cambiarle algo y que el músculo lo sienta sienta ese estímulo, así que ven la cantidad de rutinas que podemos armar ahora les voy a hacer la rutina B, ¿de acuerdo? bien les quería mostrar eso nada más bien, vamos a subir un poco más